bolivia es la economía más estable y con la inflación más baja de américa latina esta situación despertó interés y mayor atención hacia el país de analistas medios de comunicación especializados en economía universidades prestigiosas y centros de investigación que se preguntan qué hizo bolivia para tener el índice de precios al consumidor más bajo de la región en medio de la alza de precios como que bolivia un país chiquitito tiene inflación bajísima y chile tiene la más tú dijiste la más alta en 30 años como es que tienen los bolivianos comen quinoa más que nosotros un mejor oxígeno con la diferencia hay un país en latinoamérica que parece que fuera inmune a la inflación y no no te estoy hablando de narnia les hablo de bolivia actualmente su inflación es del 2% pero como es que logra este país tener una inflación tan baja cuál es la fórmula cuál es la clave en bolivia han emprendido un modelo económico muy distinto muy diferente a la que tenemos aquí en perú y en otros países the economist bloomberg capitalist visual fondo monetario internacional banco mundial elogian la estabilidad y la baja inflación del país según la última publicación de bbc news de londres bolivia bolivia tiene la segunda inflación más baja de américa latina y la primera en sudamérica porque mantuvo el tipo de cambio esta fortaleza permite reducir los costos para importar mercancías y otro freno son los subsidios del gobierno y asimismo los certificados para la exportación como seguramente ya lo habrán notado en tu bolsillo hay una ola de inflación que está recorriendo el mundo al contrario de lo que pasa con otros países vecinos la moneda nacional de bolivia el boliviano se ha mantenido fuerte la segunda razón que explica por qué bolivia tiene una inflación tan baja es que el país subsidia muchos de los productos esenciales que consume la población un tercer freno a la subida de los precios son los certificados de exportación que deben tener los productos bolivianos que se venden en el exterior de acuerdo a la bbc news de londres panamá lidera la lista de países con la inflación más baja con un acumulado de 1.7 por ciento hasta octubre seguido por bolivia con 2.9 por ciento ecuador 4 por ciento brasil 6.5 por ciento el salvador 7.5 por ciento en el otro bando están los países con la inflación más alta los cuales son venezuela con 146 por ciento argentina 87 por ciento cuba 34 por ciento chile 12.8 por ciento colombia 12.2 por ciento la inflación es el más severo impuesto que se le puede castigar a la población porque es especialmente los más pobres los que sufren y los que pagan eso hermanas hermanos aquí en bolivia aparece sumamente lejano miren la diferencia que tenemos en el mundo y en la economía bolivia mirando el pasado bolivia no siempre ha tenido estabilidad y crecimiento económico hubo una época en el que el país fue noticia en el mundo por la hiperinflación de 24 mil por ciento en 1985 y el entonces presidente víctor paz extensoro llamaba desesperadamente a la población a hacer grandes sacrificios porque bolivia se nos moría es imperativo para mi gobierno informar al pueblo de una amarga evidencia que no se puede seguir disimulando o tenemos el valor moral con su secuela de sacrificios para plantear de modo radical una nueva política o sencillamente con gran dolor para todos bolivia se nos muere el mundo estaba sorprendido por la hiperinflación las universidades ofrecían charlas y conferencias sobre la situación del país mientras las autoridades bolivianas por la presión social y la desesperación fueron a la universidad de harvard a buscar la ayuda del afamado economista jeffrey sachs quien describió el alza de los precios como extraordinario y terrorífico en 1985 algunos antiguos alumnos me escribieron preguntándome si estaría dispuesto a reunirme con un grupo de visitantes bolivianos yo estaba absolutamente fascinado hice algunas observaciones de repente alguien me expetó desde el fondo de la sala si sabe lo que hay que hacer véngase a la paz la tasa de inflación estaba en torno al 60 mil por cien se trataba de un fenómeno extraordinario y terrorífico la inflación siempre fue un fantasma que acompañó a los gobiernos en 2004 el presidente carlos mesa en su angustia por la situación en el país salió a la comunidad internacional a pedir limosnas para pagar los salarios de los trabajadores sabe señor señora maestra le estoy pagando la plata una parte de su salario de la limosna internacional que recibo porque extiendo la además de que paso la manito para que me den limosna para pagar los salarios también pago los salarios de los impuestos que pagamos en el informe henry mamani del